Cuentos de Navidad. La bolsa milagrosa. En vísperas de Navidad un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos, así que al terminar la clase les dijo. La Navidad es una época especial, un momento que invita a compartir. Por tanto, no les pondré deberes. Les propongo que lleven la alegría navideña a tantos niños como puedan. Ni corto ni perezoso, el grupo de niños decidió cumplir con la tarea que les había asignado su profesor. Los pequeños no sabían qué hacer para alegrar a otros niños durante la Navidad, pero a uno de ellos se le ocurrió comprar algunos regalos para los niños de un hospital cercano. Pidieron dinero a sus padres, compraron algunos regalos, los envolvieron y colocaron dentro de una gran bolsa. En Nochebuena se disfrazaron de Santa Claus y entonando villancicos se dirigieron al hospital donde estaban los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes cuando al llegar vieron una sala llena de pequeños. Esperaban encontrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes regalos para todos. Los estudiantes disfrazados de Santa Claus decidieron repartir los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que cada vez que buscaban dentro de la bolsa aparecía un nuevo regalo. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin juguete.